Mira, me parece que se me está hinchando, ¿no? A ver, déjalo. La verdad que sí. Sabés que apenas llegues a tu casa, ponete hielo de toda la zona acá. ¿Querés venir? No, lo que pasa es que me parece que tuviste un día bastante difícil. No, pero... No, pero cualquier cosa me llamás. Si necesitas algo... Bueno, creo que te debo el llamado. Te están esperando. Ah, sí. Ah. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Cómo vas? Tengo novedades para vos. Ah, que buenas o malas, no me asustes. Mejor lo charlamos arriba. Dale. Yo... Ah, bueno. Hola. ¿Se conocen? Sí, sí. Me conocí, tu vecina, tu peluquera. ¿Cómo estás? Mira. Mi amiga. Mi amiga, sí voy a ir. Sabés hacer trencitas muy bien, ¿eh? Sí, sé hacer muchas cosas. Sí. Bueno. ¿Vamos? Dale, dale. Bueno. Sí, me encanta tu cantera. Sí, nos vemos. Vamos. Chau, bruna. Chau. 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 Ponete cómodo. ¿Eh? Que te pongas cómodo. No, sí, no, me pongo cómodo. Estoy en mi casa. ¿Cómo no me voy a poner cómodo, no? Es que te noto un poquito tenso abajo. ¿Te puse un poquito incómodo con tu vecina? ¿Estás loca? No, ¿qué me voy a poner? No, sí, es una... No, lo que pasa es que yo te digo la verdad, soy tenso. Abajo, arriba. A veces me pongo... Me gustó eso, abajo, arriba. Me encanta. Te quiero decir que te traigo buenas noticias. Por eso, relajate. No, a veces es la buena noticia, pueden ser malas. No, es buena noticia, hablé con el doctor Perazo. No, no, lo conozco. Perazo no es una buena noticia. Él es una persona rara. ¿Qué quiere? Es una buena noticia, no quiere ir a juicio, quiere ir a una segunda mediación. Excelente. Ni loco, la quiero rechazar. ¿Qué? ¿Se puede rechazar? Yo no quiero tener nada... No tiene sentido rechazarlo, vos no te preocupes. Déjame a mí, yo no voy a bajar la guardia nunca. No, ya sé, pero él es un tipo. A lo mejor vos crees que lo hiciste caer, que está en el piso, que está golpeado, que está muerto, se levanta y va con todo. Yo lo conozco a Perazo. ¿A quién contrataste? ¿Me contrataste a mí? Quédate tranquilo. No, sí, lo que pasa es que él está haciendo todas estas cosas. Le está quemando la cabeza a la polaca. Me la quiere poner en contra a ella, a mis hijos, a la familia. Es bravo. ¿Y entonces qué querés hacer, a ver? No, yo lo que quiero... ¿Hay una posibilidad que yo hable con la polaca? Digo, es un problema legal si yo la llamo para arreglar. Legal no pasa nada. Pero si me lo preguntás a mí como persona, te diría que no vale la pena hacer... No, pero déjame probar. Yo la conozco, a ver. Ok. ¿Te molesta? Ay, Dios, me doy la manita. No te pienso atender, Juan Custó. Mamá, es papá, no seas infantil. Yo sé muy bien lo que hago, no me hables así. Es obvio que es el viejo, mamá, déjame que lo atienda. Ay, ni se te ocurra, Eugenio. Mamá, ¿estás peleada con papá? No, mi amor, no estoy peleada. Nada más que no lo puedo atender en este momento, ¿entendés? Lo atenderé en otro momento cuando tenga ganas. Mamá, mami, tuviste cinco hijos con él, no lo vas a poder ignorar. Ya sé que tuve cinco hijos con él, quedate tranquila que eso lo tengo claro. No me hables así, cortala. Uy, vos cortala de no hablarle, papá. Necesito que le hable. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué pasa? Porque arreglé con Mati para ir a dormir a la casa hoy. Bueno, no irás. Salí, él me quería llevar, dale, mamá. Bueno, no sé, llamaré después a la madre, que es una pirada, hay que ver si me atiende el teléfono y te arreglo. Está con el padre hoy, mamá. Bueno, no sé, no tengo el teléfono. ¿Qué pasa, Lulita? Mamá, me siento mal. ¿Cómo te sentís, mamá? Ay, mi vida, tenés fiebre. Llamá a papá que lo tiene el teléfono. Pero cortala con eso, no te das cuenta que tu hermana está muy enferma. ¿Y? No te atiende, ¿ves? No te quiere escuchar, te lo dije. No, Lulita, esto va a ser más difícil de lo que yo creía. ¿Sabés mi experiencia? Te lo voy a decir así clarito. Los matrimonios son como la leche, ¿sabés qué? Tienen fecha de vencimiento. Pero vos sabés que sos una mujer extraña, perdóname con todo respeto, serás una abogada impresionante, pero vos no le das ningún tipo de espacio a tener una relación más o menos... Disculpame, lo que yo te quiero decir es que yo tengo una opinión muy formada sobre este tema. No, también, tampoco te... ¡Esta no es tu vecina! Sí, mi vecina, pará, pará un segundo. ¿Qué pasó? Ya vamos a salir. ¡Salí de mi vida para siempre, Félix! ¡Pará, pará, mi amor! ¡Pará, por favor! ¡Déjame que te explique! ¡Anda a explicárselo a ella! Mejor dicho, anda a besarla a ella. ¡Pará, pará! ¡No, no! Yo no la besé, me besó a ella. A mí, ¿entendés? ¡Me importa un corcho quién besó a quién, ¿sabés? Vengan, eh, mi amor, salí, vení. ¡Mi amor! ¡Mátelas! ¡Pará, me engañaron! ¡Aurora, pará, mi amor, pará! ¡Juan, boludo! ¡Juan, boludo! ¡Hacé algo, pará! No, 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 ¿qué querés que haga? Yo no quiero hacer, yo no me quiero meter. En este momento no te puede salvar nadie, ni siquiera tu amigo Juan. Pero ese no es tu jefe. No, no, es Félix ese. Bueno, ¿y? ¿Que no eres el ex de tu amiga? No, porque ellos dos no están casados. ¿Qué? ¿No van a estar casados? Mirá, yo de acá le veo la cara de casado. Mirá, mirá la cara que tiene. No, no, él está casado, pero con otra. Ah, no me digas, esto se pone súper interesante, nos quedamos, ¿no? No, yo me voy. No, que te vas a ir, nos quedamos acá a ver esto. ¿Qué haces, qué haces? ¿Te ayudo? Tengo esto. Dame la manito, sí, sí. Sí, sí. Careteamelo un poquito, sí, levantame las cositas. Pero, pero, que el consorcio no se entere que me pega después. No, olvidate, olvidate. Te doy un besocito, ¿eh? Vamos, un manguito. Levantame las cositas, no pasa nada acá. Ve, yo te digo, la convivencia es la tumba de cualquier pareja. No, pero no siempre las cosas tienen que terminar mal. No, es el 99% de los casos. No, pero, ¿cuál es tu segundo nombre? ¿Victoria, pesimismo? Pero, optimista, optimista. Soy portadora de la libertad, de vivir libremente. La libertad no tiene precio, vale más que cualquier otra cosa en este mundo. No, pero, ¿en serio vos pensás así? Te quedan muy bien las platas ahí atrás. ¿Vos pensás que está mal pensar así? ¿Vos pensás como yo pienso? No, no, bueno, déjame que piense como yo pienso también. ¿Y qué te pregunto para vos? No, no, déjame. ¡Aquete, que es lo último! ¡Troposo! ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Uy, Aurora, ¿qué? ¿Qué es esto? Te la italiana, ¿sabes qué? Ahí, 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 un buen divorcio, buena plata. ¿Por qué no le das mi tarjeta a tu vecina? Pero ya te dije que ellos dos no están casados. Hola. Hola, abogadita. ¿Me podrías entregar, por favor, ese jabón? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Gracias, ¿eh? ¿Todo bien? ¡Tomás! ¡Uy! ¡Tamón! ¡Para! ¡Para, mi amor, para! ¡Me engañaron! Demasiado tarde. Tú hubieras acordado vos de parar antes. ¡Bien, gorda! ¡Bien, gordita! ¡Le diste salida! ¡Sos una grosa! ¿Qué haces de conas? ¡No me das esto acá! Che, no me hagas. Hoy no la embarré yo. De verdad te lo digo, no la embarré yo. ¿Qué pasa, Máster? ¿Te cortaron la cola? ¡Dale, esta! ¡Dame una manita! ¡Ni se te ocurra! ¡Andate para la peluquería! ¡Pero no pensaba, gordita! ¡No, quédate tranquila! ¿Sabés doblar? ¿Eh? Tenés para un rato, ¿eh? No, no, Dalia, 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 Dalia. ¡Ey, hey, hey, gordita! ¡Vení, dale! ¡Y vos también, tómatela! ¡Es que ¿sabés qué pasa? ¡Que tengo mis llaves en tu casa! ¡Que en mi casa también! ¿Ah, sí? Tengo un problema, mi amor. ¡Uy! Ah, yo te digo, esto va a estar buenísimo. Cuando una mujer dice eso, agarrate, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué me querés decir? Ah, tenés pocho, que lo miremos este espectáculo. Ah, va. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡El auto, no! ¡El auto, no! ¿Estás contenta? No, contenta no estoy, precisamente. Pero es lo mejor que podría haber hecho en mi vida. Bueno, ahí te terminó. Te dije que iba a terminar mal esto. No, ¿qué? ¿Vos creés que terminó? No, 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 todo esto que vos viste recién, ¿sabés en quién repercute? ¿En quién? En mí. Toda esa violencia viene para acá. Ah, vos sos el típico amigo gay que está metido en el medio, ¿no? Tercero en discordia, amigo gay. Bueno, igual sí. Ah, pero no, yo no soy ningún amigo. ¿Por qué me decís amigo gay? Es porque viste que le repercute el tercero, que siempre patea. No, no, yo no, el tercero es muy larga esta historia. Vamos a tomar un whisky, no comimos pochoclo. Vamos a tomar un whisky. No, yo no quiero tomar whisky ahora. Si estás tomando, venía acá. No, yo no quiero tomar nada. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Escuchame la cosa. Sí. Ahora la remamos, no pasa nada, la remamos, ¿sí? Bueno. Juntame todas las cositas. Sí, sí. No pasa nada. ¿Eh? ¿A qué te pasa? Sí, no, después te doy, después te doy, olvidate, olvidado. Ya tengo la billetera arriba, ¿entendés? No me lo pidas ahora, dale, dale. Levanta la ropa. Dale, 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 no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No pasa nada acá, ¿eh? ¿Nunca viste ropa que cae en el cielo? Estaba mal colgada, no pasa nada. Dale. Ramón, escuchame, no pasa nada acá, nada. ¿Qué? Levantame la cosa. Ya está, ya está. Lo tirá, lo tirá, lo tirá, lo tirá. No, no, no. ¡Ay, ay! No, 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 esto se tiene que aclarar. Y acá lo claro es que Juancito se quedó con el vueltito, eso es lo claro. A ver, no se llama Juancito, porque yo ni he de Jonathan. Está bien, está bien. ¿La ceca de dónde sale? ¿Qué es esta? Bueno, pregunta. Está confirmado, ¿eh? ¿Qué cosa? Y que el chico no llegó, la plata no llegó. Claro, y si dos, más dos, cuatro. Se fugó con el skate y con la guita. ¿Cuatro? Sí, te voy a pedir que le tengas un poquito de respeto. A este pibe le pasó algo. ¿Qué le pasó? ¿Se fue a comprar ropa? Si es un delincuente, ¿qué le pasó? Delincuente serás vos, Miguel. Este pibe es uno de los más puros y limpios que yo tuve al lado en la vida. No, no me quiero imaginar cómo será el resto. ¿A quién llamás? A él, Miguel, lo estoy llamando. Le pasó algo, es evidente que lo robaron, que alguien le sacó todo. Él no es de acá, no conoce. Acá, ¿sabés cuál es el tema? Que no hay que dejar a los chorros que manejen la caja chica, ese es el tema. ¡Macho! ¿Estás tocando todos los botones? Bueno, lo estoy tratando de llamar. Si piden una nueva mediación, nos tenemos que presentar. Sí, sí, con respecto a qué presentarse. Me parece que es muy importante porque es la instancia previa al juicio. Si vamos a ir a juicio, la mediación es muy buena para decir que nosotros quisimos negociar. Es fundamental. No, no, que es... Es así. Y además, yo te voy a decir una cosa, pedazo a estar preparado. Pero nosotros vamos a estar doblemente preparados. No, nosotros podemos estar... Te lo digo. Sí, sí, hay una situación que yo... Sacate la ropa. Con... No entendí bien, ¿qué me dijiste? Que te saques la ropa. A título de... ¿Por qué querés que me sea? No, te estoy haciendo un ch... Se paralizó el corazón, me lo dijiste, te lo dijiste tan de verdad. Me encantaría, pero no estamos en otro tema. Pero en serio, me parece que estás muy conectado con tu vecina. Me parece genial que... No, no estoy conectado, te estabas prestando atención. Mentira, pero está todo bien. No, no, no me digas... O sea, relajate. No me haces sentir mal. No, 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 no. Llámame cuando quieras ocuparte de tu vida. En serio, yo no te preocupes. No, déjame que te explique. No, a mí no me expliquen nada, mirá. De verdad. No, no, Victoria, no. Quédate tranquilo. Victoria, no. Pará, pará. No, no me hagas... No, no. No, el más bobo de todos. ¡Tómatela, stagarna! No, yo soy Juan. No, Félix. ¿Seguro que estás con Félix? No, pero estoy solo. Abre, me vas a... Te vas a dar cuenta que estoy solo. No, hola. No, perdón. ¿Lo ves a Félix? ¿Qué querés? No, pero ¿por qué me haces así? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No, pero tranquilízate. Quería saber cómo estás. Echa percha. ¿No me ves? No, no, sí. No, lo que pasa es que te vi en una situación un poco... ¿Vos te estabas riendo recién de mí? ¿Cómo me...? ¿Riéndome de vos? Recién, con la urraca. ¿Qué urraca? Tu abogada, la de su cono. No, yo estaba viéndola así. No me quería meter porque yo sé cómo terminan esas cosas. ¿Cómo me voy a estar riendo? No, porque me pareció que se estaban mofando de mí, ¿no? ¿Pero en qué momento vos vas a pensar que yo me voy a estar mofando? Si te la querés agarrar conmigo porque no te la podés agarrar con Félix. No, está bien, Juan. Perdóname. No sé por qué me la agarró con vos. No, yo tampoco sé. No, perdóname. No sé por qué tiene que ser todo tan difícil con los hombres. Cuando decís los hombres, no todos los hombres somos iguales. Hay hombres y hombres. Pero yo siempre elijo más. Sí, para mí sí. Lo dijiste vos. Elegíse. Vos te enroscás en situaciones. No me quiero meter. Quería saber cómo estabas. Yo me tendría que haber ido a Landa con Facundo. ¿Vos te escuchás? Acaba de decir que siempre me meto en relaciones con Facundo. A Landa, con ese pico. ¿Y con quién querés que me quede, Juan? No. A ver, un segundito. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo? Esta casa es un quilombo. ¿Y ahora por qué? ¿Qué pasa? Te dije que no. Uy, dale, mamá. No seas jodida. Basta, Eugenio. Te dijo que no. ¿Me pueden dejar leer? No me quiero joder. Sí, mi amor. Tomá. Y ustedes, denme un respiro. Pero a ver, tranquilo. ¿Qué está pasando ahí? Para empezar, mamá está insoportable. No, ya sé. Contame algo nuevo. ¿Con quién hablas? ¿Con tu padre? Sí, que no puedo. Dame el teléfono. No, pero a ver. Un segundito. Dani, ¿qué está pasando ahí? Hola, soy yo, Ingrid. Por fin te apiadás de mí y me atendés el teléfono. Pero vos me estás cargando, Polaca. Te llamé a los dos teléfonos y nada. Ay, sí, discúlpame. Te pido perdón de rodilla, Juan. Lo que pasa es que me estuve ocupando de unas boludeces que hay acá en casa. Como, por ejemplo, limpiar toda la casa, lavar y planchar la ropa y atender a los cinco hijos que tenemos en común. No empecemos de nuevo. Polaca, ¿se puede saber qué pasa? Sí, se puede saber. Luli está con 40 o 41 grados de fiebre. No sé muy bien. ¿Cómo? ¿Y qué tiene? No sé. Yo no soy pediatra. Soy actriz. Ya llame al médico y lo estoy esperando. Bueno, nada. En 20 estoy. Voy para allá, sí, Polaca. ¿Qué pasó? ¿Pero hay más en tu casa? Sí, no, la tengo a mi nena. No, no, anda, anda. Ocúpate de lo tuyo que bastante estéramos tenés. Pero vos, tranquila. Perdóname. Un pan triste. Yo no te quise tratar mal. Hay algo que me cayó mal. No, sí, ya sé que te cayó mal. Pero qué temperamento tenés. Pensé que te ibas a estirar vos también. Bueno, te estoy hablando. No me entres con la palabra. Este ya es el cuarto mensaje que yo te dejo. Cuando puedas, ¿me llamás? No te gastes, querida. Vendió el celular a cambio de dos birras este vago. No, si no le da la cabeza para hacer una cosa así, una transacción semejante. Perdón, ¿vos no tenés otro lugar en donde meterte? Mi sobrina, por ejemplo. No, yo con Dani estoy trabajando, ¿eh? Sigo con la mía. No, no, no. Hoy me viene Félix. ¿Qué pasó? Con una bolsa entra. O se lo contás vos o se lo digo yo, ¿eh? Cinco minutos todavía. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Con qué? Con Michael. Te estaba tirando una. No sé qué pasó. Ni idea. Yo estoy con laburo, ¿sí? Sí, estoy tapada de laburo. Ok, ok. Escúchame. ¿Con carpa? ¿Guardás esta bolsa? La escondés por algún lado. Dale, espérate. ¿Qué tiene esta bolsa? Nada, nada, nada. Cosas mías, no te preocupes. Vos cerrá el pico, la escondés por algún lado. Pero esto me puede comprometer con algo. Ay, Nani, corazón, mi amor. Bueno, tengo un día muy complicado, ¿me comprendés? Tiene ropa mía. Tuvo un problema con el lavarropa. Ya fue. Tac. Guardá por ahí, dale. ¿Dónde estabas? No, mil disculpas primero. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Un problema grosso. Me llevó la autolagrua. Me dejaste plantada con el almuerzo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué grúa? ¿De qué grúa me estás hablando? Me llevó la autolagrua. Me dejé el auto... ¿Por qué no me contestabas los mensajes? Me dejé el teléfono adentro del... Ah, bueno, no, porque vos las tenés todas. Corazón, me pasó de verdad, te lo juro. Fui al playón, se me armó un quilombo grande, me peleé con el nabo ese que me atiende, ¿entendés? Se me reunió el cierre centralizado, me quedó todo adentro, estoy sin auto, ¿entendés? Me vine en taxi. ¿Entendés lo que te digo? No, en serio te digo. Con razón, bueno, me maquiné cualquier cosa. No te voy a clavar así, corazón. Quería sentarme con vos. ¿Sabés por qué te creo? Porque para vos son importantes esos papeles. No puedo creer que no hayas venido. Solo por eso te creo. Solo por eso. Los papeles, me estás cargando. Mi amor, los papeles son lo de menos. Yo me quería sentar con vos a conversar, a almorzar, a que charlemos, tomar una copa de champán, ¿entendés? Charlar de nosotros, del futuro. Los papeles, dale, los papeles. ¿Me perdonás? Obvio que te perdono. ¿Puedo hablar un segundo con ustedes? No, pero te dije que me hiciste un lío, no era para tanto, no, ya está durmiendo, así que hablemos bajito. Bueno, Juan, una cosa es que lo digas vos y otra que lo diga un profesional que estudió seis años medicina. Nos robó la plata. Llamemos las cosas por su nombre. Yo lo respeto a este hombre que vino. ¿Qué tiene que llamar a los de la obra social? No me hagas hablar. No, no, pero te robó 400 pesos, te hace así sacar la lengua, dame 400. Juan, deja de hablar de vos. Lo importante es que la nena está mejor. Ya se le bajó porque está muy angustiada. Y yo también, no doy más. Está bien, todos estamos angustiados, por eso la nena, ¿qué es lo que le sucede? Somatiza todo porque hay un clima que no acompaña. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, si es en la casa aquí, ¿en la que vive? ¿Qué le vas a hacer? En la que... Yo, yo, Beni, no podemos hablar delante. Beni, quiero hablar un segundito con vos. Es un tema muy delicado. Yo estoy hablando con Leopoldo Fishman con respecto a nosotros dos y yo quiero hablar algo, pero no en este marco. Quiero salir de acá. ¿De qué te reís? ¿Qué querés? ¿Con respecto a qué? Llevarme al hotel de siempre. ¿Yo? Por lo menos vayamos a uno de Puerto Madero. No, no, pero eso lo hacíamos cuando los chicos eran chiquitos de esta casa. No decías eso, salgamos de acá. Salgamos de acá. Pero, ¿entendés cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que está pasando entre vos y yo? ¿Vos esto lo entendés? Sí, claro. No, yo quiero hacer terapia de pareja. Te lo digo así, te lo canto de una porque lo necesito como hombre y creo que nos va a hacer bien a los dos. Puede ser, no sé. Sí, no, nosotros no nos podemos separar. Nos cuesta, nos cuesta separarnos. A lo mejor el divorcio sí viene. Bueno, pero es que justamente yo la mediación la propuse para eso. La mediación. Para tener una cosa civilizada, proponerla como un acercamiento. Pero nos alejamos porque apareció Rodrigo Perazo que es un inmundo. ¿Y qué hizo Rodrigo? No, no, te taladró. No, no, no. No, no pasa nada. Estábamos acá con mamita cuidándote. Ya está, mi amor. Lo seguimos después. ¿Me escuchaste, no? Lo que te dije. Déjame que me ocupe de ella. Sí, hola. Ya está, ya está. Ya se te pasó todo, ¿sabés? Por suerte el médico dijo que no tenías nada, mi vida. No, mi amor, acá está. Ya está bien, ya está bien. ¿Sí, mi amor? Bueno, ¿quieres dormir un poquito más? ¿Qué querés hacer ahora? Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Me puedo ir con papá? ¿A dónde? ¿A su casa? No, pues sí. ¿Se van todos, Juan? No, no se van todos. ¿Se van todos? ¿Qué te vas a llevar ahora? Pero me he llevado al trabajo, ¿por qué? Me voy a portar bien. No me siento nada mal. No, ya sé. Pero, pero, ¿sabés lo que pasa? Yo tengo que trabajar. Yo no, no, no. Bueno, venís, pero un ratito, ¿sí? ¿Te vas a portar bien? ¿Me lo jurás? ¿No vas a pedir cosas, chocolate todo el tiempo? Pedile de todo. No, no, por la cabuna. Bueno, es un ratito. ¿Me puedo, me la puedo llevar? Por supuesto. No entiendo por qué haces. Por supuesto, es como si, bueno, te lo pregunto porque después me llamas, bueno. Juan, ¿querés que se quede la nena conmigo? Yo no tengo ningún problema. No, yo tampoco tengo problema que venga conmigo. No, parece que tenés muchos peros. Dale un beso a tu mamá y nos vamos. Venga, mi vida. Vale, ok. Venga, mi amor. Pórtate bien, ¿eh? No, pórtate mal. Era un chiste, era un chiste. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, acuérdate de lo que te dije, ¿no? Sí, sí. Sí, ok. Chao. Voy a meditar. ¿Ves por qué necesito que estés acá? Mirá lo que sé, puto. Una cosa, boluda, yo no te quiero insistir, pero esto no da, no da. Tenés que poner un poco de cabeza. Esto no se usa más desde 1970 en los programas. Estaba enojada, me dolía verte acá. No te lo hice, pero... Bueno, bueno, ya está. Ya está, olvídate. No efectivicemos la cosa. Vamos para adelante con todo. No, no quiero efectivizar nada. Estoy un poquito tarde, pero ya estoy. Acomodo un poco a la nena y... ¿Qué pasa, Michelle? ¿Qué haces? Me acompañó, tuve un poco de fiebre, entonces se la tuve que traer. No, no, no. No me quiero enojar. ¿Cómo nos da, Juan, que vengas con Juli al trabajo? ¿Perdón? ¿Perdón no te dejes traer, hijos? No, sí, primero, no digas... Es Luli, no Juli. Voy a decir Juli y es Luli. No me cambies de tema, Bordi. Nos da que vengas con la criatura a trabajar. Te necesito 100%. Acá, más allá de que él tenga la gerencia ahora. Te necesito acá, Juan. No, no, te pido por favor que trates de moderarte un poco. Está la nena, me decís cosas así en un... Pero la nena también tiene que saber. Escuchame, grande. Bueno, está bien, está bien. Yo no sé más qué hacer con los gustos. ¿Vos sabés que tu hermana trajo a un chorro, a un skater chorro, se llevó plata de la empresa? ¿Estás cargando? ¿Qué es lo de Lucas, Juan? ¿Se robó? ¿Dónde está Denise ahora? Está en el baño llorando. ¿Cómo que está en el baño llorando? ¿Y sí? ¿Qué querés? ¿No hay que ganar pedo? Escuchame, ¿cómo que se robó? No, pero se mandó... ¿La tía es un lío? No, la tía... No, no, no. A veces se manda alguna macana. Pedíle a Nani que te dé un marcado. ¿Puedo pintar las paredes? No, las paredes de acá de la discográfica. Pero si en casa las pinto. No, pero las... No, pero ya te lo buscas que... No, no, no se puede pintar las paredes. En casa yo te dejo un sector de... Anda, anda, mi amor. Ya te veo, ¿eh? No hagas lío, ¿eh? Bueno. Ya morirá. No, 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 da con la... Bueno, lo único que falta es que no puedo traer a mi hija. Ahora, yo no puedo creer vos. ¿Cómo la hiciste enojar? A Michelle, boludo, la hiciste enojar vos. No, no, no. No hablo de Michelle, hablo de Aurora. Está como loca. No, pará, no, la tía, pobre. No nombres a Aurora, acá no la nombres. Pero si ya... Bueno, ¿qué? Se enteró del beso que le di a Michelle. Ah, se enteró de... Bueno, Iván. La mala suerte que tengo, yo podés creer. Hago las cosas bien, bien, bien. Me sale todo mal. Encima, ¿vos te victimizás? No, vos sos para un cuadro, no. No, vos sos para hacer una película. No, 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 vengo para ti. Juli, mi amor, ¿qué haces acá? ¿Vos te estás llorando? ¿Qué te pasó? Nada, mi vida, la vida. La vida misma. ¿Y vos qué hacés con eso? Que te vas de viaje, ¿qué hacés? Nada, la vuelvo. ¿Cómo volvés, mi vida? ¿Qué pasó con Nacho? Nada, que tenías razón, que nos apuramos. Contame. Sacate esto, por Dios. No, es que tengo esto también cruzado. Sí, sí, dale. Nada, que es muy celoso, es un enfermo de celos. Él me dijo un día a bancar con mi trabajo y la verdad es que lo único que hace es boicotearme y nada. Me harté y me vine. No lo puedo creer. ¿Cómo son los tipos? Sé que hay inseguridad. No permitas que ningún hombre te corte las alas de cisne. Como papá te las cortó a vos, ya sé que venías aparte. Evita la mamá. Y no, no te la puedo. Evita la es dolorosa, pero es así. Yo dejé todo por ustedes y por él. Y acá me tenés, sola llorando como un hongo. No estás sola, me tenés a mí. Yo prefiero vivir acá con vos. Ay, mi vida, qué suerte. Qué suerte, porque nadie quiere vivir conmigo. Ni Luli, ¿verdad? ¿Luli tampoco? ¿Dónde está? No, Luli sí, pero se fue a la discográfica con tu papá. Lo que somos es la miseria. Dame un abrazo. Te juro que me salió la tana, la gallega que tengo adentro, el monstruo. Estuve a esto de ahorcarlo. Bien, ese es mi hija. Así me gusta. Gracias, mamá. La verdad, gracias por dejarme venir esta noche a tu papá. Por favor, vos podés venir cuando quieras, si esta es tu casa. La casa de la que me fui hace mil años para ser independiente. Bueno, pero un tropezón no es caída. Yo te agradezco que hayas venido acá. Seguramente que viniste porque te aconsejaron tus amigas, que esas dos que son de fierro, ¿eh? No, lo decís por lo pesadas. ¿Te acordás de este vestido? Ay, sí. Diecisiete años tenía cuando lo usaba. ¿No era tuyo? Sí, yo lo usaba con calzas del mismo color de acá. Uf. Ay, qué difícil. ¿Papá? ¿Está durmiendo? Papá, pobrecito, sí está durmiendo la siesta. Pero mirá, que no se entere que tuviste el disgusto que tuviste, porque capaz que le da otro infarto, ojo, ¿eh? Qué infarto, mamá. Si el otro día no le pasó nada. Como mucho le subió la presión. Uf, estás equivocada, mi amor. Si no lo agarramos a tiempo, chá, uno lo cuenta el cuento. Bueno, mejor yo no me quiero meter en sus intimidades, pero tenés razón. Ahorrémosle el disgusto. ¿Disgusto? El que tuvimos la semana pasada, cuando no suspendieron el viaje a Holanda por el papanata este. ¿Cuando no suspendieron el viaje a Holanda? Sí, no. ¿Qué te incluís? Eso me está pasando a mí, no a vos. No, perdóname, pero todo lo que te pasa a vos me pasa a mí. ¿Qué es eso, Pipi, Pipi? ¿No es el canario que tenés en la jaula? No, sí se murió. ¿En serio? Este, te decía, todo lo que te pasa a vos me pasa a mi hija. Ay, cuando te vea tu padre, qué divino, contento que te va a poner. Con lo que me costó convencerlo cuando me fui. ¡Epa! ¡Qué sorpresa maravillosa! ¿Qué hace la princesa en casa? ¿Qué hace acá? ¿Qué te parece? Vengo solo por esta noche. No, no me digas. ¿Volvés a vivir con nosotros? No. No, papá, toma, llame al cuarto, dale. ¿En serio? Tío, qué maravilla, ¿viste? Yo sabía que iba a volver a algún día. Recuperamos la familia, ¿no? Que todo empieza de nuevo, viejo. Recuperamos la familia. Gracias a quién? A la clase de papá. Dale, dale, caminá. ¿Cuál clase? Caminá. Agarrá la carne. ¡Caminá! Qué bien se va mi mujer, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Era demasiado bueno para ser verdad. Es eso lo que pasa. Y a lo mejor el destino de tu tía, Denise, sea estar sola. ¿Sabés? Porque muchas veces ese es el destino de la gente. Vos tenés una idea. Ponete en mi lugar. Un segundo, te lo digo. ¿Sabés lo que es enterarte por la policía que tu novio es un chorro? ¿Tenés una idea del dolor que eso me atravesó? Tía, no sé qué dibujar. ¿No sabés qué dibujar? ¿Sabés qué podés dibujar? Una daga. Podés dibujar. Una buena daga. Una cuchilla. Podés dibujar una cuchilla bastante afilada. Todas las armas blancas que se te ocurran las podés dibujar. Con las cuales yo voy a atravesarlo a Johnny, ¿sabés? Y lo voy a mandar a la chacarita porque eso es lo que voy a hacer. Tía. ¿Qué? ¿Qué es una daga? Una daga es un arma. Este, sí, una daga. Una cosa punzante, filosa. Chacarita. Chacarita es a donde vamos a terminar todos. Vos, tus compañeritas del cole, tu padre, tu madre, todos vamos a terminar en chacarita. No, no, te voy a matar. ¿Cómo le decís una cosa así a la nena? Te digo lo que es, Juan. No, no, chacarita, mi amor, es un club de fútbol muy importante de Argentina. Sí, importantísima. De gente muy divina, de gente civilizada, de gente bárbara, que ama a la gente de Atlanta. Eso es chacarita. Sí. El amor entre dos clubes. Eso es chacarita. Eso es chacarita. Ah, te sorprendes lo que te digo porque, ¿te acordás? El otro día cuando yo me encontré con vos y con Johnny Zeta, que vos no sé qué te hacías, te apendejaste. ¡Qué violento que sos! No soy violento, ahora es que hablabas así, que decías. Sí, sos un cínico de mierda, eso es lo que sos. Perdón, no, 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 ¿sabés qué pasó? Ese chico de tanto hacer así te robó porque es un estafador. Lo estás disfrutando, ¿no es cierto? ¿Te gusta? No, yo no, no. Te encanta, vea Lucía, vea lo que es tu padre, esto es lo que es tu padre. No, no, porque acá en la oficina todo el mundo dice que somos dos tontos, sobre todo vos, porque este pibe acaba de estafar acá en la oficina, robó. Esta gente está hablando mal de mí. De vos y de mí porque soy tu hermano, entonces te atacan a vos y me atacan a mí. ¿Sabés qué dice la policía? Cinco estafas, ya yo, este pibe. ¿Me estás cargando? No, te estoy cargando. Me dijo cuatro. No, bueno, cuatro, bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo. Porque sos vulnerable, crece. ¡Vate, vos sos un violento, Juan! ¿Qué pasa? ¡Tomate, Nati! ¡Andate, Nati! ¡Andate, por favor! Me llamo Nami yo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que hay una abogada que te está esperando. Ah, sí, ah, sí. Así como una hora está la... Sí, andá, sí, ya sé, tranquila. Sí, no necesito presentación. Gracias, ya nos conocemos nosotros. Sí, adelante, adelante, sí. Bueno, no sé si... ¿Qué haces? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Ah, es... Ah, es... Victoria O'Connor, la abogada. Sí, sí, saluda, por favor. Bueno, hola. Sí, tenés gusto. Soy la hermana de Juan. Ah, encantada. Son iguales. No, perdón. Sí, somos iguales. Me asombra. Sí, ya sabés que en todo no somos iguales, Josillo. Recién estábamos discutiendo. Sí, seguí dibujando. Yo voy a hablar un poquito con Victoria. ¿Qué decías vos? Tema de familia estábamos discutiendo. Sí, sí, un tema familiar un poco violento, a mi gusto. No, como esperada. Bueno, vamos a bajar un poquito. Te quiero contar algo... Llorás. Ahora llorás. Seos tremenda, ¿no? Te quiero contar algo importantísimo. Sí, sí, te tenés que ir. Ya te vas a ir. Sí, debe ser más importante lo que estoy hablando con mi hermana. Sí. Hay tensión en el ambiente. Mi amor, ahora viene papito, ¿sí? Dibujá palomitas lindas. Ya vengo. Sí, papito. ¿Sabés lo que vamos a dibujar, Lucía? Un par de lápidas. Aurora, mi amor, necesito que me escuches. Voy a entrar. Voy a entrar, corazón. Necesito... Aurora. Mi amor... No, ningún amor. Olvídate. ¿Dónde está? Ramón, ¿está acá adentro? No, no la vi a la señorita. ¿Y dónde está? Cambió la cerradura. ¿Me estás cargando? Es un ruido impresionante. No te hace una idea. Escuchame, necesito entrar, Ramoncito. Claro. Necesito que me des una mano, ¿sí? Por la azotea, ¿sí? ¿Me haces la presencia? No, no hay manera. ¿Cómo? Mirá si te caes. No, no puedo decir nada. No, no, no. Escuchame, escuchame. Para mí es debido a muerte esto, ¿sí? Sí, está bien. Vos decime, necesito entrar. ¿Sí? ¿Cuánto? No, no hay manera. ¿Eh? No, no. No, ¿cómo no hay manera? Te estoy ofreciendo. Dale, dale. Yo te ayudo, no me ayudás. Es así. Es la cosa. Dale. Tomate un té de Tilo, relajate. ¿Qué té de Tilo, corazón? Necesito entrar ahí adentro. No, no puedo, en serio. ¡La tiro! ¡Aurora! ¡Aurora! Tuve quejas de consorcio. ¿Se puede enterar la señora Millón? Haceme caso, anda a tu casa, relajate. Te agradezco, Ramoncito, a un amigo, ¿eh? Dale, dale. No me faltaba que me dé consejos del portero. ¡Aurora! ¡Aurora! Te lo voy a decir así. Por ahora, no hay mediación. Ah, no hay. Perfecto. No, hablé con Perazo y logré aplazarla por tiempo indeterminado. No, no entendí bien. No va a haber... No me estás escuchando. ¿Cómo que no me entendiste? Dije que logré aplazarla. Por ahora, no hay una segunda mediación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar ese tiempo para lograr un acuerdo. ¿Entendés? Sí, vamos a lo... Pasa que... Paso, paso, sí. Sí, Perazo es una persona muy difícil, es mala persona. Es chúcaro. Es el lugar de la chúcaro. No, no te preocupes. No, no te preocupes porque no hay nadie tan difícil para mí. No, es verdad. Vos sos muy especial. O sea, tenés una manera de trabajar muy buena. Pero con la polaca hay que tener cuidado porque ya la conozco. Perazo taladrándole la cabeza y ya se va a poner... Vos no te preocupes. Vení, dame la manila. No te preocupes. ¿Qué, la mano? No, confía en mí. Yo voy a hacer todo lo mejor. No, yo confío en vos, vos sos muy buena abogada. Claro que sí, vea, todo lo que tengo lo tenés vos, así. Te lo puse en tus manos. Bueno, yo no te voy a desilusionar. No te preocupes. No, yo confío mucho en vos y te agradezco todo lo que estás haciendo. Bueno, perfecto, derecha. Chao. Perdón. Uy. Me voy. Sí, chao. Ah, sí, la... Bueno, hablamos después, ¿sí? Sí, hablamos solo. Chao. Ah, bueno. Ay, me encantó darte un beso. Sí, sí. ¿Qué estoy haciendo? Qué rico olor. ¿Nos sentamos como siempre? Salsita. Sí. Hola, Juan. Ah, menos mal, tenía miedo que no me atendieras. ¿Cómo estás, Aurora? Ahora mejor. Ah, mi alegro, ¿estás trabajando? No, no fui a trabajar. Pero qué, ¿estás en tu casa? Algo así. No, esto no, esto no. Vamos a ponerlo del fuego. ¡Elléjense! ¿Pero por qué no del fuego? Porque es una situación especial. Pero si no es posible, no puedo pagar un solo cubierto en mi casa. ¡Para nada! ¡Tá, mi lindo! Quedaste sentado acá, para hacer perder el tiempo. Guay, te voy a cambiar. Eso que estoy escuchando, ¿qué son? ¿Son tus padres? Sí. Me vine a la casa de ellos por un par de días. ¿En serio? ¿Te mudaste? No, no es para tanto. Es que necesito saber qué es lo que voy a hacer. Te voy a extrañar. ¿Me podés prometer algo? ¿Qué? Él es tu amigo, pero yo también soy tu amiga. Y se portó muy mal conmigo. Yo sé lo que pasó con Félix. Bueno, jurame que no le vas a decir a Félix dónde estoy. ¡Sientate! Pero si estoy sentado, ¿por qué estoy sentado? Si estoy parado, ¿por qué estoy parado? Soy un muñeco de ventrilo. ¿Por qué? Manejar mis colores, mis olores, mi vida, por Dios. No te estoy escuchando jurar. No, créeme, te doy mi palabra a Aurora Andrés, que no le voy a decir jamás a Félix dónde estás. Acá todo es discusión, señora. Todo es discusión. Bueno. Gracias, te dejo antes de que esto pase a mayores. Besito, chau. ¡Me saca! ¡Me saca! No, 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 pero no te puedo explicar lo que era esa cuña. Dalia, estaba encarnada. Tenía un cultivo de papa ahí abajo. La fuerza que tuve que hacer con la pinza. No me la manden más. En serio, me da un asco. ¡Asco! 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 ¡Ay, sí, qué suerte que las encuentro, por favor! Aurora no está, ¿eh? Hola, ¿qué haces, Félix? ¿Cómo andas? Linda campera. No sé, ¿cómo te va? No, me encantaría, pero estamos cerrando, gordo. Salvo que te quieras cortar el pelo, no sé. Sí, no, estamos cerrando. Ya nos vamos a llegar. Las puntas... Necesito, estoy buscando a Aurora por todos lados y no la encuentro por ningún lado, ¿entendés? ¿Dónde está? Yo te entiendo, quedate tranquilo. Mañana le paso tu mensaje. ¿Sabés qué pasa? Necesito encontrarla hoy, ahora, ¿entendés? Bueno, ¿por qué no esperás que se le pase un poquito a la musa, eh? Mirá, estamos cerrando. Yo, mi día empieza ahora, me tengo que ir a dar una charlita erótica y no podemos atenderte. Está bien, está bien, está bien, está bien, puede ser. Entiendo todo, ¿viste? Ustedes son las amigas, les caigo mal, no me quieren, creen que le miento a Aurora. En este caso, es una confusión, de verdad. Lo que pasó fue una confusión que la quiero aclarar. Dame la data y te vas a hacer la charlita, ¿todo bien? ¿Cómo una confusión? Mirá, yo me encantaría. Nos la vas contando de acá al bondi, pero... Aurora cree que ocurrió algo con mi ex mujer, ¿entendés? Que pasó algo con mi ex mujer y no es verdad, ¿me entendés? Y necesito encontrarla para aclararlo, ¿me entendés lo que te digo? Para que esté tranquila ella y para que esté todo bien entre nosotros. Porque es que ella nos pidió que nosotros no... Yo te voy a pedir a vos un favor, que te va a venir bien. Agárrate la agenda, te llevas la agenda y llamás clienta por clienta. A lo mejor la encontrás a Aurorita en algún lugar. Te va a llevar un rato, ahora yo te aconsejo una cosa. Andate a tu casa y pijama a Padre Nuestro y a la cama. Sin comer. Me estás matando, me estás matando. ¿Sabes? Me estás matando, ¿eh? Me estás tirando a matar. Si llega a aparecer me llaman, ¿sí? Quedate re tranquilo, Félix, te llamo yo. Sí, con vos no sabés lo tranquilo que me quedo. Corazón, ¿eh? Dale, me llamás, ¿sí? Es importante. Es importante, es por Aurora. Dale, corazón. Escuchame, Dalia, no se llegan a arreglar. Aurora nos mata por nuestra culpa, ¿eh? Yo no te voy a matar a vos, pedazo de tonta. ¿Vos te das cuenta lo que es? ¿Le viste la cara a este muchacho? Es un lindo guacho. Es un pirata mentiroso. Lo mejor que podemos hacer por Aurora es sacárselo de encima, gorda. Haceme caso a mí, yo sé lo que te digo. Un doctorado. No, Dalia, no, no, que salame, que salame. Dale, terminá, terminá. ¡Que termine, que no limpio más! ¡Limpia vos! Vamos, todo bien. Terminamos el día. ¿Qué pasa? ¿Me siente mal? No sé si está un poquito cansada, pintó, ¿sabés? Toda la discográfica, ¿no sabés? Te dije que la paré, no. ¿Sí? No, porque hizo cosas de mano. Bueno, ya está. ¿Qué querés? ¿Una chocolatada se hizo por tu? Bueno. Sí. Sí, bueno, ahora te hago. No, yo me la hago. ¿Sí? ¿Te la haces vos? Bueno, anda, anda, anda. Es increíble cómo me da cosas que ya hasta edad aprendan. Y no, hay que pensar esas cosas, ¿no? Bueno, a chocolatada se tendrías que hacer vos o yo en todo caso. Está bien. ¿Y querés saludar a los chicos? No, ¿dónde están? ¿Dónde están los chicos? No, por favor, están concentrados cada uno en sus cosas. Si querés lo llamo y despierta a los caragones. Dejalos, dejalos así. No, digo, si querés podemos aprovechar para cerrar un poquito lo que hablamos hoy temprano. ¿Te acordás cuando viniste? Sí, de la terapia de pareja. Sí, pero no quiero hablar acá. ¿Te acordás que te dije que quiero otro marco nuestro? No, ya te lo llamo. No habíamos del marco ni de estas cuatro paredes que se me vienen encima. Me la paso contando los azulejos de la cocina, Juan. Sí, sabré que pasa. Estoy podrida. Y bueno, cuando se meten los abogados, viste, te secan, ¿no? Te dejan la cabeza así. ¿Qué abogados? ¿Tu abogada? ¿Qué onda? Tenés maldad. Tenés, te pones mala. Cuando charlamos bien, sos un ángel. Pero cuando sacás los colmillos, la abogada es una cosa. Hablemos de lo que tenemos que hablar realmente, de cómo está este vínculo. ¿De qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar que yo no quiero más. Ni demanda, ni demandado, ni hablar de bienes gananciales, de ese tipo de cosas que me ponen en un lugar. En todo caso, hablémoslo. Nosotros dos. Estoy desesperada, Juan. No sé qué hacer. Es como un manotazo de ahogado, ¿entendés? Porque, no sé, yo lo hice como un acercamiento para ver si existía alguna posibilidad. ¿Entendés? Vos pensás que ya está, ya vas por... No, pero vos pensás que la posibilidad existe de volver demandándome Entonces, ahí yo... A ver, si nos tenemos que separar, que es una angustia tanto para vos como para mí, bueno, transitémosla de la manera más civilizada. Yo no soy... Yo soy tu marido, veinte y pico de años juntos. Yo no soy tu enemigo. Sí, Juan, pero no me atendés el teléfono. No sé qué hacer. Si no te mando una carta de documento, no reaccionas. Pero porque no... Bueno, no quiero discutir. Yo lo que quiero es que Rodrigo Perazo no esté más. Y yo lo que quiero es que Victoria no esté más. Bueno, está bien. No va a estar. Son abogados. Ah, bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablemoslo en terapia. Está bien. Hablemoslo en terapia. Tenés razón. Porque si no yo me pongo mal y no soy yo. No me quiero poner mal. Yo tampoco. Viste, estamos en el 2003. Este tipo de separación. Hagamos... Vivimos tantas cosas. Dale, dale. Ok, chao. No, ahí está. Es donde yo me equivoco siempre. Ay, pero no sea por lo menos. Porque es un acto reflejo. Es un pico. Yo te doy el beso y Leopoldo me lo tiene prohibido. No lo tomes a mal. Te iba a decir que si lo hablabas en terapia. Lo hable y me dice. No lo toques. Que no me toques. No lo toques. Me dice, cuídate, Juan. ¿Qué hagas y después me cancelas? No, no te cancelo. Cancelo, 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 polaca. Hablemos en terapia. Es el único lugar donde yo voy a hablar civilizadamente. Me parece muy bien. Me da esta. Ok, fíjate, a ver, a hacerle la chocolate a la nena. Permiso, chao. Chao. Me voy siempre mal, yo también. Ay, mi amor. ¿Por qué vas a hacer terapia de pareja si papá ya tiene pareja? ¿De qué estás hablando, mi vida? ¿Qué pareja? Yo la vi. Tiene novia. ¿Vos estás hablando de Aurora? No, de la otra, de la abogada. Creo que se llama Victoria. Yo los vi. Se dieron un beso en la boca. Ay, mi vida. Estás delirando de fiebre. No puede ser. La pasta está pronta. Voy sirviendo. No, no, todavía no. Esperamos un momentito que se siente tu papá. Ya está, gracias. 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 Tenemos una sorpresita. ¿Qué sorpresita? Una sorpresita. Vas a ver. No sé, no. Siéntense, siéntense. Tenés precaución al abrir la puerta. No, tranquila, tranquila. Pero no sabemos todavía. Vamos a ver. Rosita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Facundo, ¿qué haces acá? Bueno. ¿Mamá? Tranquila, traje el vino. Pará, no te desesperes. Este caballero vale oro. ¿Qué vale oro? Mamá, este caballero, como vos decís, me secuestró. Te olvidaste de eso. Nadie es perfecto. Bueno, que no quiero molestarme. Sí, andá, por nosotros. No, no, pero perdón. Si la señora te dice, quedate, quedate, porque está filosa. A lo que yo quiero, a nadie le importa. No, a mí me importa. ¿Qué querés? Que me respeten. No, no, también querés perdonarme, o sea, mamá. No, no quiero perdonarte. Me invitaron a comer. A ver si entendés. A ver, yo no lo hice a propósito, Rose. O sea, fue algo que yo me... Vos lo hiciste porque me querés. Me lo dijiste un millón de veces. Pero yo todavía no lo entiendo. Nosotros éramos amigos. Yo confiaba en vos, Facundo. Bueno, podés seguir confiando en mí. O sea, yo te quiero mucho. Se me metió una proteína. Yo tomo unas proteínas con unas cosas que me ponen un poco fuerte. Y, digamos, en un momento medio como que me... Bueno, pero más. ¿Tacés que tanto amigo, amigo, amigo? Vos no necesitás un amigo. Necesitás un nuevo millón que se te muestra. Pero, Rosita, te pido, por favor. Sí, que tenés condiciones para ser novio. Rosita, por favor, dejá que las criaturas decidan. Ellos tienen que hablar. Dejemos la intimidad que la medicina... Yo no tengo nada que hablar con Facundo. Yo vine acá porque necesito estar lejos de los hombres. Quería estar en familia. Y ustedes me lo hacen a mis espaldas. No, no, no me mires a mí. Yo jamás conspiraría contra una hija. Por favor, Rosita. No lo mires a él. Mirad a ella. Esa armó todo. Bueno, te vas. Te tengo una calentura para mí. Andate. No, 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 para, para. Para que me está matando, para apagar esto. ¿Qué es mi él, Tom? No, me viene una depresión. No, no, ¿por qué? Vos sabés que estás en mi casa, ¿no? Vos sabés que puede haber alguien. Yo puedo tener una reunión. Vos estás en mi casa. ¿En mi casa también, Juan? No, en la casa de Michelle que me la alquila a mí. Qué feo. No, no, por favor. Feo, 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 feo. Dale, vos también estás en contra mí. Usted bien, perdóname. Perdóname, te tendría que haber avisado. Por supuesto que me... Te mando un memo que voy a venir. Dale, estoy mal. Necesito un amigo. ¿A quién me voy a buscar? Yo soy tu amigo, ¿qué te pasa? ¿Dónde está Aurora? No, ves que siempre, siempre el mismo cuento, ¿no? Yo con vos no quiero hablar. ¿Cómo el mismo cuento? ¡Para, para! ¿Dónde vas? No, no, no. ¿Dónde está? Necesito saber dónde está. Mirá cómo estoy. ¿Vos te crees que me van mandando mensajes? Vos para acá, estoy allá, estoy en Palermo. Vos sabés, vos sabés. Vos estás conectado. Ella confía en vos. Vos estás conectado. Yo la busqué acá, acá, al lado. No está. ¿Dónde está? No, no, no sé. No sé, yo no quiero hablar de eso. ¿Qué me mirás así? ¿Dónde está? Decime dónde está. Decime, mirame los ojos. ¿Dónde está? No sé. ¿Te vibra? ¿Qué vibra? Este te vibra. No me vibra. Mirá, a ver, miráme. No sé, te juro. ¿Dónde está? ¿Vos sabés qué tenés que hacer con Aurora, de verdad? Tenés que hacer algo por vos, por ella, por la relación, por ese vínculo. Vos la tenés que dejarla. Tienes que despegar. Me estás mintiendo, vos sabés dónde está. Es una cosa de loco. ¿Vos sos mi amigo o sos amigo de ella? Yo soy amigo tuyo y por culpa tuya, yo me hice muy, 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 pero muy, pero muy amigo de ella por una relación, pero bueno, primero por ser vecino. Y además, yo te decía, ¿te acuerdas que hablamos el otro día del no positivo? Yo no quiero involucrarme. Yo, mirá, mirá cuando te lo digo. No sé dónde está. Yo, yo. No, no me vengan con eso. Yo me abro. ¿Dónde está? No, ¿sabés qué pasa? Yo no puedo estar diciendo todo el tiempo las cosas. No sé, ¿sabés qué? Tranquilízate. ¿Por qué no te das una ducha? Yo te preparo algo para comer. ¿Qué? ¿Vos qué te crees? Que yo vengo acá, que vos me atiendas, yo vengo acá, que me digas dónde está Aurora. No, para, para, ¿sabés qué? Si no, la ducha me la pongo yo, me la meto de haga, vas a decir una cosa, mira. Yo me voy a dar una ducha. Cuando salgo, te lo pido encarecidamente salir de mi departamento. Te agradezco muchísimo. Poneme el tema, Juanchito. Sí, poneme el tema. Te voy a poner el tema un segundo y me arrajo un rito. Toma. ¿Vas a jugar? 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 ¿Cómo te lo tengo que pedir, mamá, que no te metas en mi vida? Bueno, hijo, ¿qué quería que te diga? Yo me meto porque te veo desvalida, porque alguien te tiene que decir por dónde andar. Ahí tiene razón, mamá. Estoy con ella. A ver si entiendes. O sea, tu vida no lleva un buen puerto con Félix, qué fofo. Mirá lo proteico. Date cuenta dónde está el futuro. ¿Eh? Estoy con mamá. ¿Ves que piensan lo mismo que yo? Yo no lo puedo creer, que ustedes dos me den consejos a mí. Uno me secuestra, la otra me miente. Linda dupla, ustedes dos. Papá, un héroe. Perdón. No, mi amor. ¿Sí? Orlando, querido, viejo. ¿Cómo andás, viejo? Qué suerte que te encuentro, ¿eh? Perdón. Vaya, papá. Vos no vas a comer nada, hija. Y lo que hay es un sonido ambiente real con una persecución de una película croata que vi el otro día, que el sonido es... Yo la vi. Shoot. En cable. En cable. Dale, tirá, dale. Dale. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No entiendes, que muchachas. Mirve eso. Pero, ¿en qué planeta vivís? Te estoy diciendo, un auto choca un cuerpo. ¿Me entendés? Quiero escuchar una costilla rota, sangre, insultos. Pero no hago música, entiendame, que hago música, no tengo efecto especial. No necesito música. Ah, qué linda respuesta, hago música. Vos tenés que estar preparado para lo que te pide. Para lo que sea el músico usa todo. Una palabra te digo. Internet. Internet. Busque. Internet. Olvidate la película checa, todo eso, para el sábado a la noche. Croata, metete ahí, croata, lo que sea, dale. Vamos, 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 vamos. A ver si me entendés, querido. El actor tiene un muñeco interno, ¿eh? Que tiene que sacar y tiene... No podemos resolverlo todos nosotros Hablando del muñeco interno Esto va para largo Este piba para largo buscando en las redes ¿No se puede ir pidiendo una grande mozzarela con anchoas? Digo Bueno, un choclo Bueno, enfoquémonos, ahora te pido lo que sea Jamón Escúchame, la sangre Tengo una idea ¿Por qué no lo grabamos nosotros con este micrófono? ¿Ves qué piensan? ¿Ves qué piensan? No, 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 trae una colchoneta Un par de fierros, un vidrio ¿No le rompemos acá todo eso? ¿Hasta dónde querés que se tiren el piso? Fly, fly, butterfly, fly, vamos A pulmón, a pulmón Lo que hacemos nosotros ¿Qué es esto de Granadina? ¿Me estás cargando? La sangre Esto no prende O sea, lo único que te digo es Si esto no prende, ¿de verdad? ¿Te corto, te saco sangre y me la pongo en la camisa, ok? ¿Cómo no va a prender si esto? Esto te va a salir caro ¿De dónde? Esto se lo robé a la maquilladora del unitario policial que estoy grabando ¿Eh? No es cualquier cosa ¿Ah, está grabando? Estoy grabando, sí No, no me digas, che, ¿con quién? Sí, volví al militario. Gigi Rubá. Ah, mirá. Fernando Carrillo. Mirá. No, muy lindo, muy lindo, estoy muy feliz. Lindo, che, qué lindo. ¿Dónde están grabando por acá? ¿Sabés que yo en algún momento pensé, en algún momento, en dedicarme un poco, un poco, ¿no? A la actuación, porque me veo, ¿cómo me ve? ¿Me veas condicionar? ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo bien. Sí, claro. Mirá, con lo que le mentís a Aurora, te podés ganar un Martín Fierro. Ojo, ¿eh? No, no, ojo, ojo, ojo. Te desubicaste mal. Te metís en mi intimidad, no me gustó, ¿eh? No me gustó. Te di la mano, me agarraste el codo, no me gustó. No, 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 no me gustó. No, 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 no me gustó. Tenés que ser más flexible, si querés ser actor, tenés que ser más flexible. No hay que darse, papá, el método guachoski, reventás. Sí, sí, es bueno. Ah, bien. Ah, ah, volviste, no, sos de manual, Félix. Mirá, si oliste mi comida, te voy a decir una cosa, vas a tener que garpar, porque yo no voy a... Oh, me pidieron mis nenas. Hola. Hola, mamita. Buenas noches, pa. Buenas noches, hola. ¿Por qué me das así la cabeza? Un beso, bien, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa, qué les pasa? ¿Pero a nadie más? No, a Félix pensé, porque recién estabas discutiendo con él. ¿Qué hacemos? Una decepción, que ponés esa cara. No, una decepción. ¡Fuego! 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 ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Despacio, despacio, despacio! No, 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 papá, no, 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 no puedo creerlo. Por favor. ¿No puedo creer? Que si no venimos, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Qué más? Se quemas la casa. No, casi, mirá, me agarré los pelos, mirá, un pelito me agarré. No, lo que pasa es que no le agarro la mano con esa cebolla, y además vinieron ustedes y me... Yo venía bien hasta que tocaron el timbre ustedes. Claro, nuestra culpa ahora. ¿Qué pasa, que no podés dominar ni la cocina ni tu vida? ¿Es eso? ¿Verdad? Ahí está, ya vinieron ustedes dos con ganas de pelea. ¿Pasó algo? Me miran con cara extraña, yo las conozco. ¿Qué pasó? A vos te hablo. ¿Pasa algo? Arrancamos vos. Arrancamos vos. Arranco. ¿Qué pasa? Luli, Luli vio... Contale vos. No, ¿qué pasó? No, podemos creer las declaraciones de Luli. Ah, de Luli. Para, bueno, ¿qué vio Luli? ¿Qué dijo Luli? ¿Qué dice? Luli le contó a nuestra madre que te vio besándote con Victoria. Y la paz que reinaba en el hogar, como te imaginarás, como lo puedo decir, se fue al carajo. Gritos, llantos, cosas que se rompían, que volaban por mi cabeza. Yo quisiera saber quién es Victoria. Bueno, a ver, ya que vinieron así a acosarme. ¿Qué viene? Parece que viene de caño ustedes, que me van a sacar un revólver. ¿No? Bueno, Victoria es... No, bueno, Victoria... Ven, chicas, vamos. Victoria es mi abogada. Y lo que vio Luli no fue un beso, un beso. Vio una situación que tampoco... Bueno, explicaciones poco claras, evidente palidez, sudor, permanente. Sí, sí, sí. No. No, evidentemente nos está mintiendo. ¿Sabe cómo lo declaramos? ¿Cómo? ¿Unos tres? ¡Culpable! No, bueno, ya ahora puedo hacer mi defensa, ¿puedo hablar? Sí. Bueno, ustedes siempre peleadas, últimamente peleadas, y ahora vinieron las dos. Son Esquiavi y el patrón Bermúdez. Vinieron a atacarme, sí, los jugadores de boca. Ustedes saben, si te llevas a la cancha mil veces, Daniela, sabéis quiénes son Esquiavi y Bermúdez. Entonces, como las dos vinieron en contra mía, yo les pido, por favor, que reflexionen, que me dejen terminar de hacer eso y seguimos hablando, ¿sí? Y a ver el cometrapo, ahí nos dimos cuenta que era Raquel. Es bueno. Gracias, mamá, por la peor cena de mi vida. La culpa de tu papá que se comió toda la salsa. Por comprarme la salsa. ¿Pero qué te pasa? ¿Otra vez tres pelotas negros? ¿Qué es lo que te está pasando? Por Dios. Yo no soy el responsable de todos los problemas que tiene esta familia. En eso tenés razón. Bien, está. No, 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 yo soy el responsable. Por eso vine a pedirte perdón. Si no te perdono, que me vas a volver a hacer cuenta. ¿Pero cuántas veces querés que te pida, perdón? ¿Cómo querés mirarme a otros ojos? ¿Que le me pongan cuero? ¿Que le me pongan desnudos? ¿Qué es lo que querés? ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Perdonar al puto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tres tiros fueron. No, 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 una frenada. ¡Abran la puerta, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Es acá la puerta! ¡Es acá la puerta! ¡Vaya, chilo! ¡Abrí, abrí, abrí! ¡Muchas gracias, por favor! ¡Se desangra, te honra! ¡Se desangra! ¡Se está desangrando! ¡Para la puerta, por favor! ¡Félix! ¡Ulora! ¡Me muero, me muero, Ulora! No quiero ningún comentario sobre todo. A vos, Julieta, mira, bueno, se me quemó un poquito. No es para... ¿Qué decís? ¿Por qué decís, Uf? ¿Nunca comieron? ¿Se acuerdan? Los momentos difíciles que pasó a esta familia, que papá no tenía mucho trabajo y comíamos, hacíamos... No, lo van a comer. Se los corto yo. A ver, no, no, será. Se los corto yo. A ver, comemos, ahora comemos. Bueno, ¿qué? Está bien. Bueno, me gusta que hayan venido. Yo les quiero aclarar que voy a hablar con su madre. ¿Por qué me mirás con esa cara? ¿Qué pasa? Hay olor asado. Bueno, el olor es el olor que hay. Se me quemó la comida. ¿Qué querés que haga? Y lo que vio Luli... Bueno, lo que vio Luli, yo se lo voy a aclarar, ya se los aclaré a ustedes. Estamos, no hay más nada. ¿Estamos? No, ¿estamos o no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos, estamos, estamos. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, perfecto, otra cosa. O sea, que también van a empezar terapia de pareja. ¿Puede ser que esa información sea verídica? Bueno, ya me están acosando. A ver... Eso también lo dijo la niña Luli. Bueno, Luli dice muchas cosas. Lo único cierto es que estamos separados. Estamos tratando de encontrar una salida buena, civilizada. Pero lo más importante que yo tengo, que tu mamá tiene, son ustedes. Los cinco, que son el amor de mi vida. Eso es una certeza. Entonces, podemos estar equivocados, podemos mandarnos macanas, podemos hacer todo mal. ¿Sos barderos? A vos te hablo. Bueno, vos dijiste, ¿cómo que me hiciste el otro día? ¿Bardero? ¿Quién dice el bardero de ustedes? ¿Vos o mora? No sé. Bueno, bueno, bardero, que me dicen bardero, pero lo sé más. ¿Qué pasa? Listo, terminó la sesión. Nos retiramos, que tenemos que seguir con nuestras actividades. Cuando me pongo emotivo, me quieren limpiar. Una cosa. Se comen el homelé, lo hice con todo el amor. Al bambi muerto, te lo dejamos. No, 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 mi amor. Besito. No, Dani, por favor. No, no me dejen solo. Chicas. Aún no cría hijos para esto. Venía como un zombi por la calle. Te juro que no lo vi. Lo veo cuando lo tengo adelante, por eso lo choco yo. Se ve que estaba muy deprimido, Pop. Me voy, me voy. No te estoy con... Llámame en una ambulancia, por favor. No te pasa nada. ¿Qué? Está muerto este hombre, está muerto. Con esa carita de santo. No, tranquilo, yo soy primero el auxilio. Voy a hacerle reprensión boca a boca. No, boca a boca, no. No, boca a boca, no. No es necesario, mi amor. Perdóname, por favor, perdóname. Mi angelita, llévame acá. No, digo que estaba mal porque la novia lo había echado. Sí. ¿En qué momento? Si ustedes lo atropellaron. ¿En qué momento? Cuando rodaba, decía. Oh, gritaba, estoy mal. Sí, tranquilo. No, pará, pará, pará. Esto es salsa de tomate. ¡Boloñesa, boloñesa! No, Pobarola. ¡No, no, no, no! ¡No tenés nada, sos un mentiroso! ¡No! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Milagro, milagro! ¡Milagro de amor! ¡Milagro va a ser que no te mates! ¡No, esto es muy injusto! ¿Qué es lo que es injusto? Esto es una locura, ¿ok? O sea, yo... Vos estás cenando con este pibe, ¿entendés? ¿Con este pibe? Sí, con tu padre que te secuestró. Y yo que te amo. ¿Entendés? Por una cosita así. Por un beso que le diste a tu exmujer. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahora, ¿cómo sabía este muchacho que Aurora estaba acá? No sé, la única persona que sabía era Juan. Vos, hipócrita desgraciado... No, 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 quise colaborar nada más. ¡Traicionaste a tu hija! No, no digas... ¡Traicionaste a tu hija! Ay, bueno, está... Hola. Hola, Juan. ¿Estás en tu casa? A ver, tranquila. ¿Qué pasó? No te entiendo. Después te cuento. ¿Vos me podés venir a buscar a los de mis padres? Una brisa trae tu perfume. Te extraño cuando no estás. ¿Estás componiendo una canción para Luli? Ay, qué graciosa. ¿Por qué? No, porque está buena. Hay público para todo, así que alguien... Terminó la inspiración, llegaste vos, llegó el no talento y se murió la inspiración. Sí, bueno, por algo me conocen, ¿no? Por lo menos, digo... ¿Estás contenta porque te pidieron un autógrafo en el taxi posta? Sí, no sé si estoy contenta por eso, pero nos salió gratis el taxi. Digo, a vos te hubiese encantado. Igual ya vas a firmar autógrafos, Donnie. Son cosas que llegan... Sí, ya sé. Voy a firmar autógrafos por mi talento, porque voy a ser una estrella famosa, ¿no? Sí, sí, llegás. ¿Por qué? ¿Qué mala? ¿Te piensas que va a ser un carrerón yendo a los livings a hablar sobre tu vida privada? Ese tipo de cosas. No sé si es un carrerón por ahora, eso es la hermana de... O sea, que no te quejes tanto de que voy a... Me da bastante vergüenza, tío. O sea, la hermana de lo que haces vos... A mí me da vergüenza cómo te vestís, por ejemplo. Te vestís como si fueras una nena de 10 años. Los artistas no necesitamos look. Los artistas. O sea, somos talento, ¿entendés? Sí, 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 sí. Me manás talento, sí. Sí, soy talento. Escuchame, ¿sabés que te iba a pedir un favor antes de ser pedo todo el día? Me voy a... Eh... ¿De qué te reís? No, ¿de qué te reís? Nada, que no estoy al pedo. Te tomo la violencia con la que me... Me voy a abrir una página web. Necesito que me la administres, ¿viste? Para hablar con los fanáticos. O sea, a veces cuando yo no puedo contestar, que contestes vos ya que estás... Dale, Bárbara. Mediática.com, ¿cómo querés que le ponga? No, como quieras. Por lo menos llegué. Poné la hermana de administra el sitio. No, tenés razón, ¿verdad? Parate, parate. Pero se pasó, si yo no te digo... ¿Qué pasó? Se pasó. ¿Cuál carajo? Me pregunto si esto yo no me lo habré hecho alguna vez. No, yo creo que no. No. ¿Qué co...? No. Me lo hizo. No, no te lo... Yo no voy a responder. ¿Qué es eso? Mejor ni pregunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me siento mal. Estoy cansada, ¿no? Un consejo de un buen vecino. Te pegás un buen duchazo. Mañana vas a ver todo con otros ojos. No, mañana voy a tener los mismos ojos, Juan. Yo soy una mujer destinada al fracaso. No digas, ¿por qué? ¡Félix, Facundo! No, para. No, Facundo, no tire. Facundo va categoría novio también. No, pero vos conocés muchos amigos que te secuestran en el medio del río de la plata. No, pero la cosa es que Facundo es un amigo... Medio enamorado, un poco idiota. No, no él. Porque pasa que vos con los hombres, no sé, se ponen idiotas con vos. ¿Se ponen o son? No, no todos somos idiotas. No todos son idiotas, eso quiero decir. No, no, no. No todos tienen eso que decir. ¿Vos sabés...? ¿Te gusta derramarme la vida vos, no? No, ¿sabés? Te voy a dar un consejo. ¿Qué? Creo que... No sé si lo hablamos alguna vez esto. Vos me parece que tenés... Los planetas tuyos no están alineados. ¿Sabés de astrología? No, que yo en el 89 hice un curso de astrología. Corto, no lo terminé. Pero a mí me interesa mucho la astrología. Todas esas cosas me... Me matas. En serio, me encanta. Si yo... ¿Nunca te hiciste la carta astral? La carta astral, todos los años la revolución solar me da algo. ¿En serio? ¿Sabés dónde tengo la luna? No. En Géminis. ¿Vos sabés dónde tengo la luna yo? ¿Dónde? En el balcón, acá. Todas las noches. Y me decís, ¿qué te pasa vos? ¿Por qué tenés esa cara de bobo? Eso me dice la luna. ¿Y tu cara? ¿Vos sabés lo que significa la luna en Géminis? La luna en Géminis significa... Pasión desenfrenada, buscar tu camino, guerrera, saber... No, no sé qué significa. ¿Por qué me mirás así? Otra vez te cuento. No, no, no. Algo de guerrera hay. ¿Sí? Hasta mañana. No. Sí, ¿qué pasó? No quiero dormir en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? ¿Pasó algo? Félix. Ah, Félix. ¿No puedo quedar a dormir acá? No, pasá, vení, vení. Pasá, pasá. Bueno. ¿Cómo me quedas? No, está muy bien, padre. Un varoncito, ¿no? No, vos de varoncito no tenés nada. Permiso. No, no, porque... Esto va. Pero bueno, usá cualquiera la que quieras. Gracias. No, ¿estás bien? ¿Estás...? Sí, estoy mejor. ¿Sí? Bueno, yo estoy acá al lado. El que ronca soy yo. Cualquier cosa, ¿eh? Y bueno, que descanses. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. ¿Cierro? ¿Te dijo abierto? Sí, sí, no. Cerra, cerra. Ok. Chao. 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 Yo sin embargo siento que estás aquí Desafiando las leyes del tiempo y de la distancia Sutil, quizás, tan real como una fragancia Un brevísimo lapso de estado de gracia Eco, eco, ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco Esto que estás oyendo ya no soy yo Ya no soy yo Quedate quieta porque te quemo Te tiro a corta distancia Perdón, perdón ¿Qué haces revisando? Ay, qué vergüenza No, perdón, Juan Lo que pasa es que necesito comer algo dulce No me puedo dormir Pero te entrego mi casa Te alojo y me empiezas a revisar como un ratón Ay, mi amor, era vergüenza hace un rato Lo que pasa es que estabas durmiendo y no te quería despertar Y si no como... Me despertás, escuchó ruido, me asusta Digo, me entraron a robar No, es que si no como un chocolate no me puedo dormir ¿No vos sos de esa gente que a la noche si no puede comer algo dulce se desespera? Ajá Así es, sí, 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 sí Estoy muerta de vergüenza No, estás muerta, no, no tanta A ver, ¿qué querés? ¿Qué querés? Un chocolate No tengo No tengo nada Dame un chocolate porque te amo No, no tengo nada Pará, pará Bueno, aquí me voy a entregar, voy a entregar algo ¿En serio? Sí, por Pascuas Yo dije que mis hijos nos regalaron, no sé, 300.000 huevos de Pascua Pero tengo un remanente Y me lo guardé para mí y... No me lo agarraste, ¿no? No Cerrá los ojos A mí nadie me regaló un huevo de Pascuas el domingo ¿Nadie te regaló? Bueno, vamos a hacer que es domingo de nuevo Tiqui, tiqui, tiremos para atrás, cerrá los ojos Dale ¿Qué está por acá? Voy, eh Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto, mirálo, mirá ¡Ay, me muero! No, vos sabés qué Nada, te voy a explicar Nunca tuve un huevo tan grande Nunca tuviste Mirá, te voy a contar esta historia Porque esta es de... Una amiga de mi vieja, íntima Me lo hace todos los años Mirá el recuerdo, mi madre Cuando yo era pendejo, era muy chiquito Siempre hacía los huevos de Pascua Y yo me quedaba al lado de ella Mi madre era una mujer encantadora Muy talentosa en la cocina Y con la amiga siempre hacía los huevos de Pascua Yo cada vez que veo este huevo Es como que tener a mi vieja cerca, ¿no? Entonces, mis hijos siempre me piden el huevo El huevo de la abuela, ¿no? Me parece feo, ¿no? El huevo de la abuela Pero es el huevo que esto Lo hacía muy parecido Yo también tengo lindos recuerdos de Pascua Mi papá siempre escondía un montón de huevos en el jardín Y yo tenía que encontrarlo La búsqueda Pero nunca, nunca uno tan grande ¿Vos sabés qué son los recuerdos? Espero que a mis hijos les pase lo mismo, ¿no? El recuerdo de la fiesta, ¿no? De la Pascua De la unión, de la familia Y... Pero bueno, a veces, ¿viste? Ahora... Bueno, no... Ya está, dale ¿Qué? Bueno, yo está... No, 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 me lo llevo, me lo llevo No, no, vos me venís rompiendo los huevos No, no, un chiste No, con Félix me venís... No, 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 no No, no, no lo hagas ¿Dos? No, no, pero sé... Uy, no, para, no No, 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 para, para, despacito No, no, despacito, despacito A ver Pará Sí No, no, no Ay, no, para, no No, no, sos un desastre No solo tenés unos dientes que son importantísimos Que es esto Pero no podés... Mirá No me reforzó No, pero no, papá Pero comes así y... Te cambia la cara Cuando tengo algo dulce me cambia la cara ¿Cómo se va? Buenísimo, ¿no? Bueno, buenas noches No, mi hija, algo Bueno Buenas noches No, 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 dami, no No, no, no Aurora No, Aurora Vení para acá No, no, no Yo no me hubiese querido ir nunca De esa casa Ay, no es verdad Si yo, por ejemplo Ahora te digo Juan, volvé a casa ¿Volvés? 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 ¿Qué pasó? Tranquilízate ¿Cómo britan así? ¿Qué pasó? La metí presa a Aurora ¿Qué me estás diciendo? ¿Que está presa Aurora? Una soledad profunda necesitas No, no, no me gusta estar sola Te va a gustar Te va a gustar Porque ahora Ahora las cosas van a cambiar Vos te vas a quedar sola Y los cuatro chicos van a ir a vivir con vos No, ¿cómo cuatro? ¿Te acuerdas que yo le dije que tengo cinco hijos? No cuatro ¿Cinco? Sí, sí, sí Bueno, los cinco van a ir a vivir con vos, Juan ¿Conmigo? Que sea lo que siempre fuimos Lo que siempre somos Una familia con dificultades Somos felices Yo, Lilianita Somos felices Es verdad Es verdad A pesar de todos los problemas que tenemos Somos felices ¿Por qué? Porque me quedo muda Pero yo en tu vida Con usted duermo solo Duermo solo Yo estoy enfermo, ¿me entendés? Con Auror La amo demasiado No la puedo dejar sola, ¿entendés? Entonces yo fui Pero le embarré mal Porque le empecé a quemar la cabeza Porque no tengo ¿Entendés? Y Agarro se calentó Me tiró un piedrazo en el auto, ¿entendés? Me explotó el parabrisas Se metió Facundo, el marinero Que ya lo tengo montado acá, ¿entendés? Nos cagamos a trompadas, ¿entendés? Llegó la policía Auror está presa Yo la paso muy bien con vos ¿De verdad? No, te lo digo en serio Nunca vi una mina así ¿Sabes qué me pasa? ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de body language? ¿De qué? El body language Que me parece que se lo tenés que transmitir a tu cuerpo A tu cara, a tu body language Lengua, lengua language Ah, el body language Ah, el body language Claro, sí Porque yo también la paso bien Bueno, nada, no sé De repente, ¿no? Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar tu amor Que me da alegría en el alma Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina